Hola, muy buenas tardes. En este momento estamos cerca a la puerta de la ópera Il Fijamonia de Podlaki, el de mi región, el día 2 con Canela Polaca. Y bueno, esto es la ópera construida creo que 5 o 6 años atrás. Pueden ver, pueden observar la construcción bastante moderna, bastante nueva, con muchísimas flores. Tenemos flores en el techo también, tenemos jardines en el techo. Muchas cosas también de vidrio y en esta ópera hace 4 creo que hace 4 años yo toqué violonchelo. Tuve un porcierto bastante chiquito y bueno. Aquí fue mi último creo concierto y todos mis conciertos hice en la Fircarmonía y puedo admirarlo, esta ópera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!